Música Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a ti No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo Es el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba Así, te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo De pronto nos rodeó el silencio Y nos mirábamos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Música Tal vez nos volveremos a ver Mañana yo no sé si podré Sé que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Música Música De tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba Así, te amo Aunque no es tan fácil de decir Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Es el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te buscaba, ya te haría Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo